Tranquilo, tranquilísimo, diría yo, es el dirigente estatal del PRI, todavía lo es, Santiago García López, quien desestimó absolutamente las denuncias de algunos militantes de su partido por presuntos malos manejos en recursos que tenían como destino hacer encuestas para elegir candidatos en la pasada elección. Quien es hoy diputado local ya electo, tomará posición también en unas horas más. Aseguró que las denuncias de Juan Manuel Albo y Eduardo Alaniz, militantes PRIistas, no van a proceder porque carecen de pruebas. Ambos son exaspirantes a candidaturas para las alcaldías, en un caso de Irapuato, en el otro de Villagrán, y se presentaron ante la Procuraduría de Justicia del Estado asegurando que les fueron pedidos recursos que nunca fueron aplicados para llevar a cabo encuestas. Solamente se les descalificó en base a encuestas que nunca les fueron mostradas. Al respecto, Santiago García dijo que la dirigencia PRI está presentado ante las autoridades correspondientes que muy probablemente sean las electorales, aunque no lo detalló el convenio que se llevó a cabo con estos candidatos y con la Casa Encuestadora, las encuestas y los resultados de las mismas. Así lo dijo. Pues no hay ninguna argumentación. Nosotros estamos contestando y estamos documentando la parte que nos corresponde. No le vi ningún problema. Se les mostraron en su oportunidad, pero además las encuestas se están anexando. Se están anexando tres documentos fundamentales a las denuncias. Primero, el convenio que los candidatos hicieron, en este caso en esos municipios. El convenio donde acordaron ellos la encuesta con la encuestadora, firmado por ellos. Estamos anexando también el resultado de la encuesta, la encuesta misma y el resultado de la encuesta.